Y acá lo que quiero apuntalar es, primero, ya les he dado cuenta esta semana de la alta impopularidad tanto del gobierno como del Congreso. Al Congreso lo desaprueba el 91% de la población y solo lo aprueba el 6%. A su vez, a la presidenta Boluarte solo la aprueba el 12% de la población y el 80% tiene una desaprobación a su gestión. Son autoridades políticas, gobierno y Congreso que están ahí y que tienen la voluntad de poder avanzar y culminar, acaso, el periodo del lustro presidencial que se inició con Pedro Castillo. Y tienen la voluntad de hacerlo, pero lo que tienen es una alta impopularidad y uno se pregunta cómo pueden hacer para manejarse el camino. Las protestas son evidentemente instrumentos o vehículos por los cuales se pretende terminar con ese entusiasmo y algunos proponen un adelanto electoral detrás de esta marcha, otros proponen una nueva constitución. Pero los problemas de fondo de la ciudadanía, y pido que no me pongan por favor el cuadro del IEP también que aparece hoy en la República sobre cuál es el principal problema del país. Y esta no es en realidad, esa es la pregunta sobre quién debería hacer algunos cambios en la condición. También que lo pongan, déjenlo ahí un ratito y vuelvan al anterior por favor. Y lo que plantean es que sea un nuevo congreso, una asamblea consciente, el congreso actual, especialistas, etc. No es muy claro el entusiasmo y la fuerza que había antes por una nueva constitución. Vamos ahora al siguiente cuadro que es el de los principales problemas del país. Y figuran, pues hay un paquete de problemas donde aparecen los temas económicos. Aparecen en primer lugar con 27%, la corrupción con 25%, inseguridad ciudadana con 17%. Y vean que los temas políticos más bien pierden peso con relación a los anteriores. El tema de política, políticos, malos manejos, inestabilidad política, solo es el 9% de la intención de la declaración sobre el principal problema del país. Son esos temas, economía, inseguridad, aquellos que son más defendidos por la gente como pedidos que se arreglen. ¿Son estos temas los que están detrás de la marcha? Parece que no, que más bien tiene un tema que se vuelve a reponer el objetivo, el tema de la agenda nacional del adelanto electoral. Y no estoy muy seguro si es que eso va a calar en la población, a pesar que un alto porcentaje de la población, ochenta y tantos por ciento, quisiera que se produzca un adelanto electoral. El problema cual creo que es, es que tampoco se ven alternativas, y entonces no dicen mal con Dina, peor sin Dina. Y ahí es donde estamos, en un país que no aprueba ni al gobierno ni a la oposición. Vamos a ver qué es lo que pasa en Puno, que es la región que ha tenido una resistencia más fuerte, un rechazo más fuerte, y que sigue acaso con el tema de la protesta, con mucho más fuerza, con relación a otras regiones, donde en el país en general el tema ya se ha ido diluyendo bastante, y ya está muy lejano de lo que ocurrió a inicio de año.